Soy Aliénor Hasló, doctoranda en estudios hispánicos en la Universidad Sorbonne Nouvelle y en el laboratorio del CREC. Mi investigación trata sobre los vínculos que existen entre las imágenes de niños y la sociedad burguesa en la España del siglo XIX, en un momento en que la infancia pasa a ocupar un espacio nuevo en los discursos y entornos médicos, jurídicos y educativos. Un ejemplo de ello fue la imposición de la obligatoriedad escolar para todos los niños y niñas en 1857 con la ley Moyano. En efecto, el siglo XIX coincide con el auge de una nueva clase social, la burguesía, que va asociando a la infancia con nuevas imágenes. En la incipiente nación liberal y capitalista, el niño se vuelve inversión, promesa para el futuro, riqueza que hace falta preservar para que fructifique. Estudio diversas imágenes como retratos al óleo, fotografías, ilustraciones en periódicos para niños que están en los fondos de la Biblioteca Nacional de España y en el Museo del Romanticismo de Madrid. A partir de ellas, intento ver cómo se plasma y difunde el arquetipo del niño burgués ideal, futuro ciudadano dócil y útil a la nación y cómo se produce un ordenamiento de la figura del niño y de la niña en el seno de la burguesía, a la vez que se estigmatiza la figura del pequeño vagabundo, que es un potencial elemento perturbador para el orden social. Asimismo, mediante imágenes industriales y publicitarias como los cromos o los llamados efemera, o sea, imágenes hechas para un uso cotidiano y no duradero artístico, intento ver hasta qué punto una representación transgresiva y humorística de los niños ha permitido el desarrollo de una mentalidad de consumo, a la vez que ha permitido el desarrollo de prácticas de creatividad cotidiana. En efecto, al final creo que las imágenes de niños hablan mucho menos de los niños que de proyecciones y fantasías adultas. Y en mi trabajo intento mostrar que esas imágenes, por insignificantes que puedan parecer, tienen mucho que decirnos acerca de la historia social de la España decimonónica, pero también acerca de nuestra sociedad actual.